Bien, durante el fin de semana se ofrecieron informaciones acerca del desempeño económico por parte de los organismos del Estado, las autoridades, y donde se estableció también que se van a entregar o se van a duplicar las raciones alimenticias que se entregaron por ejemplo el año pasado para la misma época. Me explico, las raciones navideñas serán duplicadas, se entregarán, el año pasado se entregaron 3.900 raciones, hoy se van a entregar cerca de 6.000. El presidente estuvo en una actividad donde estaba haciendo este y otros anuncios y allí pues se presentó una situación muy particular, muy sui generi, porque ustedes saben que el presidente es un hombre distendido que de vez en cuando pues hace uso de la palabra al igual que cualquier otro dominicano común. Y habló del cuerito de cerdo. Si tenemos el video, escuchen esto muchachos, para que ustedes vean lo que dijo el presidente acerca de los cueritos. Chequen aquí, lo grande que él parece que se le fue a guapo, estaba la doña Raquel ahí. Escuchen, escuchen, escuchen. No se escucha. Si ustedes saben que a mí me gustan mucho los cueritos. Y a mí también. No, no, digo, dijo Raquel, de cerdo. De cerdo. Si ustedes saben que a mí me gustan mucho los cueritos. Ok. No lo arregle, ¿no? No lo arregle. No, 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 no. Al tipo le fue a la guapo. No, 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 no. Al tipo le fue a la guapo. Pero decir, esta cena navideña, tengo entendido que fue en la sursa, fue que se hizo. Sí, la sursa en los guandules. Sí, en los guandules. En los guandules. Sí, en los guandules. Se hizo esta cena navideña con los principales funcionarios del gobierno. Y dirigente comunitario también. Y ahí se informó, tengo entendido, no me paro mucho de la noticia, pero ahí se informó que la cena a las casas de las familias dominicanas van a llegar. O sea, usted va a poder cenar porque el gobierno tiene un plan estratégico. Se llama la Navidad del Cambio. Navidad del Cambio. Eso es lo que explicaba y decía que se van a duplicar las raciones. El año pasado se entregaron 3 millones 900 mil raciones. Este año serán 6 millones. Se van a entregar también kits con alimentos crudos y raciones cocinadas. Se van a establecer comedores económicos. Cerca de 300 puntos donde hay comedores económicos. Y en esta Navidad también se va a establecer que la gente podrá tener acceso, además del bono, de un bono de 1.500 pesos también, a estos productos. Eso quiere decir que la economía está creciendo. Entonces, vamos a establecer un debate en estos momentos para que la gente nos diga si la economía realmente está creciendo, sí o no. Cateri, los teléfonos, por favor. 809-565-4438. 809-565-4438. Y desde el interior sin cargos. 809-200-4494. 809-200-4494. Estamos en YouTube también. Deje su comentario y más adelante lo estaremos leyendo. Vamos a ver si la gente considera que la economía está creciendo. Yo entiendo que la economía está creciendo porque se ve el empuje que estamos teniendo no solo en la República Dominicana, sino en la región. Y producto de eso, ustedes vieron como el Banco Central, a través de sus diferentes entidades, lograron colocar un buen financiamiento en préstamos hipotecarios. Sí, por eso no es el Banco Central, es la banca privada. Buenos días, Capico. Adelante. ¡Ey! Buenos días. ¿Nos escucha? Sí, nos escucha. Sí, nos escucho. ¿Me escucha también? ¿Está la economía creciendo? Bueno, Jolio, ¿cómo tú vas a decir que una economía está creciendo? Ajá. ¿Dónde tú debes más de lo que pagas? A ver. ¿En qué sentido? Ajá, explícame. En el país se coge más prestado de lo que nosotros le aportamos. Vamos a la deuda eterna. Entonces, eso es como que tú cobras, vamos a decir que tú ganas 20.000 en Capicúa, por un decirlo. Ajá. Todos los meses cojas 30 prestados. Tú estás creciendo. Sácalo. No, 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 no es que lo saques. Tiene su opinión. Gracias por su opinión. Es una opinión que tiene... Sácalo del aire. No, no, pero no, 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 no. Porque está dando unos datos que no tiene cómo demostrar. Yo no soy economista, pero mira lo que él va. O sea, para mí sí crece, porque es verdad. Tenemos tantos préstamos. Qué inevitable que la economía está creciendo, porque si no creciera, no diéramos abasto para pagar. Es que la gente coge los... Pero está, pero vamos a llegar a un punto que no va a haber forma de crecer, porque el endeudamiento es superior a lo que nos entra. Estados Unidos es la primera economía del mundo y le debía a todo el mundo. Buenos días, Capicú. Adelante. Adelante, buenos días. Adelante, mi hermano. Sí. Chispero, tu hermano. Dale, dale, chispero. No está creciendo. No estoy de acuerdo con esa... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, chispero? ¿Por qué? No está creciendo la economía en nada. Sí están creciendo las deudas, los prestamistas prestando, la gente cogiendo prestado. Eso sí está creciendo. Eso sí, ¿verdad? La economía no está creciendo nada. Ok. Sácalo del aire. No, no, porque el chispero no es economista. Y no se siente. Qué maldita. Pero él es economista. Pero es que tú no puedes mandar... ¿Y para qué el debate? Para qué el debate. Es que la gente habla y se expresa. Sí, está bien, pero tienen que dar datos. No, no, no. Es que dar datos nada. La gente va a expresar lo que tiene que expresarse. Saca tus datos. Sácalo tuyo, Pedro. Sácalo tuyo ahí. Vamos a ver. En base a qué tú dices que la economía está creciendo. El periódico. El periódico. El periódico. El periódico público. Ajá, vamos a ver. Porque ustedes creen que me van a tullir. No, no, no. Los oyentes te van a tullir. Vamos a decir verdad que la economía está creciendo. Estás oyendo a los oyentes. Qué diferente. No, así no se puede. Los oyentes se les tiene que garantizar su derecho a expresarse. Según... Da los datos. Da, da, da. Tenemos llamada. Espérate, Pedro. Buenos días, Capicú. Adelante. Buenos días. Capicú, adelante. Buenos días. Por favor, el volumen de su dispositivo. Escúchanos por el teléfono. Por el teléfono. ¿Me escuchan? Bien. Buenos días, Capicú. Adelante. Buenos días. Sí, por favor, disminuya un poco el volumen de su dispositivo. Va bajito, está bajito. Es que se escucha la retroalimentación. Bájalo un poquito más, por favor. Sí, hermano. Ahora sí. Cuénteme. ¿Está creciendo la economía, sí o no? Claro que sí, hermano. Ay. Ajá. Cuénteme. ¿Bajo qué esquema usted entiende que está creciendo? Pedro. Ey. No maltrates al oyente, hermano. Deja de imitar el barito. Dice que sácalo de la aire. Deja de él. Ahí está. Sí, sí. Imitador. Ah, bueno. Ok. Lo dañaste ya. Está creciendo la economía, hermano. ¿Por qué usted dice eso? ¿Cuál es su perspectiva en torno al tema? Bueno, se fue. Nada más llamó. Mira. Buenos días, Capicú. Adelante. Hay llamada, Pedro. Julio. Sí. Háblame, mira. Según estudios realizados en la Universidad de Pelamboy. ¿De dónde? Pelamboy. 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 Ok. ¿Cuál será eso? Dígame si tengo que explicar dónde está eso. No, no, no. Dale para allá. Yo pensaba que era Pelamboy y no sabía que había una universidad ya, pero está bien. Vamos a continuar. Según esos estudios realizados en la Universidad de Pelamboy, miren, comparando los números de 2017 a 2022, se han dado cuenta que mi cuenta tiene 75 pesos y debo ya 25. No, no lo saques, no, no. Mira, la economía creció. Espérate, tenemos una llamada antes que tú. Buenos días, Capicú. Adelante. Por los datos aquí. Buenos días, Julio. Sí, adelante. Roberto te habla. Dale, Roberto. ¿Está creciendo la economía o ha crecido sí o no? Bueno, está creciendo y la cabina está limpia hoy. Ay, 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 ay. Usted sabe lo que está hablando. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dale para atrás. ¿Cómo así? La cabina está limpia. Ajá. ¿Y está creciendo por eso? Claro. ¿Por qué están haciendo show? Philip está en un show. La economía del país está creciendo porque en los informes, en los últimos 20 años, en el Caribe, uno de los países que más ha crecido es la República Dominicana. Exacto, muy bien. Y si tú te pones a analizar, si nos hacen préstamos porque tenemos la suficiente capacidad de pago, exacto. Entonces, yo personalmente, antes yo tenía un vehículo más modesto, ahora tengo uno mejor. Antes tú tenías un Sonata, tú tenías un N20, ahora tienes un I20. No, yo tengo una 4Runner. Ah, pero espérate. No, no tú me vives, me vives en Chile, creo. No, yo soy de Chile, es que siempre te llama. Ah, ok. Tú estás, ah, que tú estás, es aquí, Roberto, no es allá, es aquí. No, pero allá también porque yo visito mi país todos los años. Ah, ok. ¿Cada qué tiempo tú vienes? Por ejemplo, mi madre, que es una señora mayor, vivía en una situación antes, ahora vive muy distinto, vive mucho mejor, mis vecinos también. Ok. ¿De qué sector es tu madre, Roberto? Trabajas allá y te he ido bien. Trabajas en una lavadora rentada, ahora todo el mundo tiene su lavadora. De verdad. Eso hace mucho, eso. Pero de verdad. Ha llovido. Gracias, Roberto, gracias. Según estos datos que tengo aquí, la economía creció un 5.3% en promedio entre los años 2000 y 2019 y actualmente. Un momentito, buenos días, Capico, adelante. Sí. Una pregunta para Pedro, por favor. Ajá, adelante, sí, pregúntele, está aquí escuchándole. Si la economía crece tanto, ¿por qué los impuestos no disminuyen y todos los años suben para poder pagar los préstamos, están los funcionarios cogiendo préstamos y embolsillándonos? ¿Qué? Para nosotros tenemos que pagar los de abajo. Y eso se da, esa vallola. La economía en la casa de ellos, es la de nosotros que nos lleva el diablo. Gracias por su participación, vamos a continuar. Te voy a responder cuando el programa se acabe. No, pero ok, entonces, tú decías, Pedro, el 2000 al 2019. Dice aquí, y actualmente tiene un crecimiento de un 12.3%. ¿Un 12? ¿Qué? El diablo, un 12. Vamos a tener que ser un economista. No, no, no. No, no, no. La economía está creciendo. La proyección es que... Y somos la principal economía de la región. Búsquenlo para que ustedes vean. Eso siempre lo dicen. ¿Por qué verdad? El punto es que el pueblo de a pie no siente el crecimiento económico. Buenos días, hermano. ¿Está creciendo la economía según su perspectiva? Sí, sí, claro que la economía está aumentando mucho. Todavía en estos días del Black Friday y eso, sumamente llena las tiendas. La avenida Duarte. Se sabe, se sabe. Sumamente congestionada. Sí, había muchos haitianos, ¿no? Pero está bien. Vamos a continuar. Pero tú sabes que sí, que eso no se queda. Sí. Pero Dios mío, a esa jovencita que usted tiene ahí al lado, le dice que Orquidia, de donde ella trabajaba anteriormente, le manda salud. ¿Orquidia? ¿De donde tú trabajabas anteriormente? Orquidia. ¿La del Drin? Yo no me acuerdo, pero gracias. Mira, cualquier cosa, ella y yo estamos, para que lo sepa el pueblo, que estamos trabajando aquí. Es verdad. Te vas a hacer ahora. Buenos días, Capicúo, adelante. Sí, está creciendo la economía, hermano. Bueno, en papeles, en papeles sí. ¿En papeles? Ajá. En papeles sí, todos los que son empresariados, conglomerados, siempre, y el gobierno presenta una expectativa de que 7%, tantos porcientos. 5.6 es la proyección. No, eso no se siente en los barrios, eso no, en los barrios o a los campos, eso no se siente. ¿Cómo que no se siente? A la farmacia, siempre que la economía lo está oprimiendo, cuando va al culmado, al supermercado lo está oprimiendo, lo está aplastando. ¿Puedo decir algo? No, no, pero deja que él se prese, tú tienes el... Pero, 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 sí. Tienes que decir porque tú eres parte interesada, tú tienes tus cacajitos del gobierno. Ok, vamos a continuar, pero, hermano, entonces... Espérese. El que vive el día a día, el que tiene que ir a un culmado, a que le siguen, el que tiene que ir a un culmado, está viendo su dinero, su entrada económica bajar cada día. Muy bien, muy bien. Bueno. Yo quiero decir algo brevemente, Julio. Sí, 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 adelante. Sabemos que está en situaciones de dormida, ¿no, verdad? Sí, sí. Y el hombre, hay un personaje ahí que dijo que mañana va con un turbán. Ajá. Y con un turbán. Esperamos que sea azul. Ajá. Y como hoy es lunes y en el fin de semana, Pedro se pone el asesino azul cuando le da la gana. Ajá. Es el lunes. Ok. Gracias por su participación. Gracias por su participación, hermano. Decía que... Él tiene un punto y es que lo que él dice, por ejemplo, la gente cuando va al culmado, cuando tiene... Los que viven ya más del día a día. Eso es mentira de él. No lo siento. Porque si usted coge para los barrios... Usted gana 10 mil pesos y gasta 20. Vamos a meternos en los barrios. Y te apuesto... Y adivina que el pobre siempre tiene un problema. Pero déjame hablar. Espera. Usted le daño una vaga. Ay, ya más, ya más. Lo que se gana ya lo perdió. Buenos días, Capico. Adelante. Buenos días. Buen día, equipo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Está creciendo la economía según su perspectiva? Claro que sí. Fíjate, la recuperación que estamos teniendo después de las pandemias, o sea, post-pandemia, por la situación que hemos pasado, sí hemos ido creciendo. Ajá. ¿Qué sucede? Ajá. En los números que se arrojan, está basado en un crecimiento global de la población. 5.6% de la economía dominicana, sí. El impacto no se siente directamente en un sector. ¿En cuál, por ejemplo? En diferentes sectores. Por ejemplo, vamos creciendo a nivel de economía en infraestructura. Podemos sacar un porcentaje. El crecimiento que tiene la población en el sentido de economía no se refleja en el dinero que tiene en el bolsillo. Ok. Se refleja en el nivel de inversión que se van haciendo en diferentes lugares. Los impactos que se están sintiendo, está basando primero en el sector productivo. Ajá. Por eso la economía está creciendo poco a poco. La recuperación no viene de la ciudad para el campo, es del campo para la ciudad. Por eso se invierte en el campo primero para que podamos tener alimento en la capital. Ey, pero mira. Ey. Independientemente de que muchos dicen, no lo veo en mi bolsillo, no se ven los bares, no se ve esto, no se ve lo otro. No se ve porque falta organización económica de las personas que perciben un crecimiento para poder recibir o percibir ese crecimiento. Ok. Porque yo no puedo esperar a ganar 100 mil para seguir explotándole en la calle. Nunca lo voy a ver. Bueno, me dio un café temprano eso. Pero la economía no se ve desde el punto de vista, que lo vemos mucho, de lo que yo recibo. Ok. Y de cómo se dinamiza el concepto económico del país. Una pregunta, hermano. Sí. Compañero, ¿de qué comité intermedio es usted? No, 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 espérate. Buenos días, Capicúa. Buenos días. Pasa, Julio. Adelante. Buenos días. Comité de base. Buenos días. Adelante. Un saludo muy especial donde quiere se encuentre a Pedro Palermo. Estamos aquí. Un abrazo, hermano. Lamentablemente, sí. Vamos a ver este equipo. Julio. Sí. Óyeme. La post-pandemia es peor que la pandemia misma. Totalmente. Hay que no ver impuestos. De eso que viven los gobiernos. Claro. De encomendar impuestos para poder hacer el frente, manejar la economía de una persona. No es lo mismo que manejar la economía del país. Eso es indiscutido. No, para el que dijo que él viene cogiendo impuestos. Sí. Si nos dan préstamo, es porque tenemos capacidad de pago. Aquí hace más de ocho años que debió hacerse una reforma. Y los presidentes anteriores le han tenido miedo. Y ahora se va a hacer. ¿Usted cree que se va a hacer ahora? Óyeme. Ahora yo quiero hacer una oración con relación al tema anterior. Ajá. Por favor. Sí, sí. Adelante. Diosito, Diosito, tú que eres tan bueno. Solo te queremos pedir dos cosas. Ajá. O que pierden las águilas, o que pierden el ICEI, o que ganen las águilas. Tú que eres justo, que pasen estas dos cosas. Lo que ganen las águilas es lo que pierden el ICEI. Gracias, gracias al compañero del Comité J de la base. Buenos días, buenos días. Adelante. Finalmente la llamada. Buenos días. ¡Fierro, fierro! Adelante. Buenos días, buenos días, mi gente linda y preciosa. Pedrito, Pedrito. Dale, Mustang. Si en tu país la economía estuviera buena, ¿por qué se coge tantos préstamos? Si en tu país la economía es chingona, como tú dices. ¡Guau! ¡Qué huevo! Si en tu país la economía es buena, ¿por qué las personas siguen inmigrando? Si en tu país la economía es tan buena, tan buena, tan buena, ¿por qué la gente se queja de que todo está por las nubes? República Dominicana, yo visité tu país y sigo visitando tu país, y son tan rateros, güey, que cuando tú vas a un restaurante, tú pagas más billete a un restaurante en República Dominicana que acá en los Estados Unidos, y allá los sueldos son más. Ejemplo, para construir, para procesar una Coca-Cola, allá cuesta centavos, porque los empleados le pagan centavos, güey, y cuesta mucho más, igual que como cuesta acá. Tu economía, güey, que tú tienes en tu cabeza, es un pinche balón, güey, o sea, es un globo, que un día vas a... ¡Fuera del aire! Se cayó la llamada, la última de la tanda, no, no, ¿cómo fuera del aire? Se cayó la llamada, buenos días, Capicú, adelante. Buenos días. Sí, adelante. ¿Está creciendo la economía, hermano? Sí, claro que sí, mientras... Lo que pasa es que la mayoría de la población no la puede percibir, porque somos mal educados. Ajá, claro. Con el consumo. Qué inteligente, inteligente. Porque tú tienes que saber que si con esa infraestructura en que va creciendo la República Dominicana, es porque los que la hacen saben que el consumo masivo que está teniendo la República, ellos pueden sacar su beneficio. Pero mientras un dominicano gane 15 mil pesos y se quiera gastar 25, oye, eso no lo van a saber nunca que la economía está creciendo. Ok. Para ellos siempre va a estar el problema, porque es que somos mal educados en el consumo, desorganizados. Ok. Muchas gracias por su participación. Mira, está funcionando la escuela de formación política. Yo no comparto eso ahí. ¡Buenos días, Capicú, adelante! ¡Buenos días, finalmente! No hay que la gente quiera gastar más, que si antes tú comías con 10 pesos dos panes, ahora tienes que comer dos panes con 20, ¿cómo rayos te va el dinero? ¡Buenos días, la última, la última! ¡Buenos días! Está funcionando, está... Están cogiendo la materia. ¡Ay, yo sé lo que la gente da! Que den educación financiera, recuerdo la hora. ¡Buenos días, Capicú, adelante! La economía está creciendo. Sí. ¿Cómo es, cómo es? La economía está creciendo. ¿Está creciendo, hola? Sí. Cuando lleguen todos esos muchachos, me están cruzando por México, van a comenzar a mandar dinero para allá. También, también. Muchos lloran. Ajá. Me dan, lloran. Ajá. Porque él se levanta y dijo, mire, necesito dinero del pueblo hasta el día. ¿Usted me va a hacer con estos cuartos? Oye, es verdad. Es verdad. ¿Entiendes? Pero la economía está creciendo, está creciendo, está creciendo. Bien, muchas gracias. Tú siempre vives sacando a los muchachos del aire. ¿A ti cuándo te van a sacar de ahí? Ahora mismo, chequea. ¡No fuimos! ¡No fuimos!